Me duele la guerra, la palabra que no se pronuncia, el silencio que condena, la indiferencia que mata, la soberbia que engaña. Me duele la herida ajena, la sangre que emana. Lejos de aquí, lágrimas que se derraman. Detesto la violencia, el poder que avasalla. A los pueblos del olvido, justicia reclamo, inocentes miradas en cada alborada. Las bombas que destrozan los cuerpos y las almas, el fuego que derrite. Llamada desesperada. Me duele la guerra, la condena declarada, la sonrisa que borra el ruido de las balas. Me duele tu llanto, la libertad privada. La crueldad del vientre de los aviones, la bomba descargada. Me duele la guerra, tus manos ensangrentadas. Me duele este mundo, las miradas desviadas, la mentira y el odio sobran para sus voces cansadas. ¿Dónde estás, amor, que no te encuentro? Tú promesas de paz calmada. Amor sin memoria, perversa realidad no contada. Me duele la guerra, la esperanza robada. Me duele tu voz, siempre callada. Amor sin memoria.